Real Danzal 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 Confiando que Jesús en vida es el camino y la verdad Sin mentiras, hagamos líricas constructivas Que llenen a la gente de una vibra positiva Sobran letras que hablen puras porquerías Aquí hay talento pero no todo es sabiduría Demos mensaje que cuide nuestra nación Que sobre todo ministra el corazón Un objetivo, una misión, hacer que el reggae Hable de paz y de amor Paz y amor En el corazón Que el que lo siente Una canción Que dirá Que el reggae De gueto a gueto es donde quiero llegar Con letra positiva pues quiero demostrar Mi voz alzar y a Dios clamar Que mi talento sirva para edificar Envía letras directo a mi mente No somos mejores, somos diferentes De repente me siento impaciente O ni su presencia es suficiente Siento respeto por mis varios, por mi gente Por aquellos que sí sufren y aún así siguen valientes El reggae feeling positivo lo que traigo Dígame en qué valio está y cuando quiera yo les caigo Paz y amor Paz y amor En el corazón Él quedó siempre Representando a la piña Una canción Que dirá Que el reggae no es No, 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 no Te do POWER No, no, no No, no No, no